Leonardo Silva Revisorio 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 Para una persona, para un bisabuelo como soy yo, es una noche inolvidable participar de un evento con maravillosas personas, estar con un público tan activo, digamos, y quiero llevarles a ustedes al cielo de nuestros ancestros, mostrarles el cielo, como ven los guaraníes, los aché, acá estamos una parte de los guaraníes que estaban en la isla de Yasureta y ahora están cerca de nuestro observatorio en San Cosme y San Damián. El pueblo guaraní es un pueblo agricultor, ellos eran nómadas, no como otras culturas, como la cultura maya, azteca, inca, que vivían en ciudades, tenían al sol como punto de referencia. Ellos que hicieron, crearon figuras con las estrellas, como las constelaciones que conocemos nosotros. Acá tenemos la Vía Láctea. La Vía Láctea es una isla formada por millones de estrellas. Nosotros vivimos en un planeta que orbita alrededor de una estrellita de esas miles de millones de estrellas. El pueblo guaraní observaba la Vía Láctea, decía en Morevitapé o en Morevirapé, el camino del dios tapir. El tapir, recuerden, es un animal nocturno que trilla todas las noches un mismo camino y las hojas secas que pisa brillan a la luz de la luna. Nosotros perdimos eso, pero si alguno de ustedes regresa en estas vacaciones al campo, no dejen de mirar una noche de luna llena bajo los árboles y van a ver cómo brillan las hojas secas. Entonces, los guaraníes en la zona de Bolivia le dicen el tapecue, el camino viejo, el antiguo camino, el camino por donde vinieron sus abuelos del espacio y por donde algún día vamos a regresar todos al espacio y dejaron dos fogatas, que pueden ver, que son dos galaxias satélites de nuestra galaxia, que ellos entendían que eran como unas fogatas que los abuelos dejaron para poder saber, conocer el camino de regreso. Este es el cielo del Areteguazú. Es el cielo del Año Nuevo Guaraní. Las siete cabrillas que vemos a la izquierda son las estrellas sagradas de los guaraníes y entendían, le llamaban Eishú. Eishú es un panal de avispa, una avispa que producía una miel natural, digamos una miel del cervícola, del bosque. Y era también, recuerden que la miel de abejas fue traída por los españoles. Estas estrellas son las estrellas, junto con el Itacarú, que es el mineral, el único mineral que tiene un dios, es para ellos lo sagrado, las estrellas. Tienen cosas simpáticas también como estas dos estrellas que conocemos como Alfa y Beta Centauri, que le llaman Mendareyo Aijú. Mendareyo Aijú es el amor de una pareja de recién casados, porque veían siempre estas dos estrellas juntas en el cielo. Esto es muy simpático. Todo lo impredecible es de mal augurio. Una lluvia de meteoritos era algo horrible. Anunciaba o la muerte del cacique, o una guerra, o enfermedades. Y le dan un nombre bastante interesante. Le dicen Yasu Tata Repoti. Yasu Tata quiere decir estrella. Las estrellas para el guaraní brillan por la luz de la luna. Y Repoti, excremento. Entonces, cuando veían caer algo del cielo, decían que eran excrementos de las estrellas. Acá tenemos el eclipse de sol, que deben recordar del 3 de noviembre de 1994. Hace poco cumplimos 20 años. Y espero que todos podamos anotar a la salida, o si quieren anotarse para participar. Queremos organizar algo bueno para el próximo eclipse solar que vamos a tener en Paraguay. Y espero que todos estemos juntos en un lugar allá arriba, no abajo, porque va a ser el 16 de enero del 2075. Hasta esa fecha... Ojalá. Que estemos por ahí abajo con un extinguidor, eso va a ser muy malo. Bueno, ¿qué dice el pueblo guaraní? Dice que es un puma, un yagua, que se traga a la luna o se traga al sol. El yagua, cuando el español llega con el can, eso es bueno aclarar, y ve al perro, el guaraní, dice, ese es el yagua. Le parece al yagua. Y al yagua le dice el verdadero yagua, por eso decimos yaguareté. Ese es el origen, ¿por qué? Entonces, ellos gritaban, yaguajo uyazú, o yaguajo ucuarajú. Salía al pueblo, lanzaban flechas, piedras, y ellos entendían que el yaguá asustado escupía la luna o el sol y regresaba a la luz. El miedo era perder la luminosidad de estos dos astros. Aquí estamos con los Haché, un pueblo que recién contacta con la sociedad en los años 70, tuvo oportunidad de trabajar con ellos. Acá estamos con un grupo de Haché, vimos su cielo, su idea del cielo, y algo interesante. ¿Cómo surge? ¿De dónde el mito del día y la noche? Para el Haché, siempre ellos tuvieron luces, vivieron con luces, nunca, no conocían la oscuridad. Y tenía un Haché de edad, les dice, miren esos cántaros, por favor, tengan cuidado, no rompan, es el más chico, viene un indígena y rompe el más chiquito y aparece la oscuridad. Se asustaron, nunca vieron ellos la oscuridad. Y de pronto escuchan las aves y dicen, bueno, parece que regresa la luz, se pusieron muy contentos. Y el Haché viejo les dice, fue una suerte que rompieran el cántaro, chicos. Si rompían el grande, la oscuridad iba a ser eterna. También vemos una lluvia de meteoritos, que para ellos es una época que es la cacería del tigre, donde desde el espacio lanzan unas flechas encendidas. Es la forma como ellos explican esa lluvia de meteoritos. Ellos entierran a sus muertos de pie. El otro día llamó mucha gente asustada, en fin, el halo solar. Bueno, ellos, ¿qué ven en el halo solar? La muerte. Ellos ven en el círculo central, en el agujero donde entierran a sus seres, queridos, digamos, ven el sol. Y la tierra que quitan para alcabar es el halo solar. Entonces, eso es de muy mal augurio ver esas cosas para ellos. Acá estamos con Abba Guaraní, es un pai, está haciendo una oración. Me dijo, voy a rezar por usted para que todo vaya bien, en fin. Y las señoras que vemos están golpeando unos bambús grandes. Y me dibujan, ellos más se preocupan por el clima. Lo que nos ubican es su norte, su sur, su oeste y su oeste. Lo terrible para ellos es el Beraró. El Beraró es el lugar donde los dioses tienen guardados amandau, o sea, tienen guardados granizos de 25 kilos cada uno, que si llegan a portarse mal, van a lanzar con el viento sur esa graniza y con una tormenta. El Berapacuy es el norte. Nyanderobay sería el este, donde aparece el sol. Y Karú, Karúa, es donde entra el sol, es donde llega el atardecer. Todas estas parcialidades hablan mucho de un meteoro. Ellos hablan que cayó un meteoro y que hoy en día sus dioses los cuidan y cae ese meteoro en un mar porque ellos dicen que viven en una isla muy grande. Encontramos en el Amambay estas inscripciones que tenía un compañero de la sociedad científica que decía que era vikingo, no acepto eso. Este es un meteoro que vieron ellos una explosión en el cielo. Vemos doce líneas abajo que tal vez indiquen las doce lunas. El Guaraní sabía perfectamente que después de doce lunas regresaba el mismo clima, regresaba el ciclo agrícola. Y bueno, eso es lo que quería comentarles sobre todo este cielo. Y agradezco mucho a Gramo por darme esta oportunidad de poder hablar con personalidades como ustedes sobre la cosmovisión prehispánica en Paraguay. Muchísimas gracias. 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 Gracias.